Y no debemos de pensar que todo es diferente Y ni un futuro como este queda en mi mente Y no se piensa en el verano cuando cae la nieve Mas deja que pase un momento Y volveremos a querernos Y tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Y tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Y tú, tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar Tú me das amor Ay, 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 me das amor